hola mi gente linda bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mía rodríguez y esto es el fantasma de la chaqueta esta leyenda es una historia que comienza en una noche lluviosa un joven taxista que trabajaba su turno de noche pasó por un cementerio y una joven mujer le hizo una parada para acudir a su servicio la mujer le suplicó al taxista la llevara también a su casa que había que recorrer ocho kilómetros y emprendió el camino cuando llegó a su casa la joven debía ingresar por un callejón oscuro el cual tenía acceso con su casa pero era una noche muy lluviosa y la mujer no tenía nada con que taparse o cubrirse del agua pero el taxista decentemente le ofreció prestar a la mujer su chaqueta impermeable para que así no se mojara mucho al llegar a su casa la joven mujer agradeció y le suplicó al taxista que llegara por su chaqueta a la mañana siguiente y él le respondió que estaba bien a la mañana siguiente el joven taxista se va al lugar donde la mujer entró y tocó el timbre de la casa e hizo una pregunta se encuentra la joven mujer a lo que la madre fue la que acudió a abrirle asombrada por la pregunta del taxista le comentó que su hija había muerto hace tres años en un asalto y fue asesinada producto del asalto donde le había hecho la parada el taxista sorprendido sin creerle lo dicho por la madre esta se ve obligada y le ofrece llevarlo al cementerio donde ya asigía la tumba de la joven y en la cual se encontró la chaqueta del taxista bueno mi gente esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también si aún no te has suscrito a mi canal te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo chau